Los sacos de tierra Esta es la historia de un niño que vivía junto a su padre en un valle cercano a un dique. El niño se quedaba en casa mientras su padre salía todos los días a trabajar a una montaña detrás de su casa. Regresaba en la tarde con una carretilla llena de sacos de tierra y le pedía al niño que los amontonara frente a la casa. El niño obedecía a su padre, pero no sin antes quejarse por esta tarea. El niño estaba muy cansado de la tierra y de tener que amontonar los sacos. No entendía por qué su padre solo le daba sacos de tierra. Se sentía triste porque los otros niños del baño tenían juguetes y juegos. Cuando su padre llegaba con los sacos, le decía, A los otros niños, sus padres les dan juguetes. Ellos tienen diversión. Y yo solo tengo tierra. ¡No es justo! Entonces, el padre sonreía y le respondía a su hijo, Tranquilo, hijo, debes confiar en mí. Estoy haciendo lo más conveniente para ti. Para el niño, era difícil confiar en su padre, pero aún así, siguió apoyando a él. El hombre seguía llevando todos los días los sacos de tierra y el niño los apilaba frente a la casa. Estaban tan altos que ya no podía mirar por encima de ellos. Un día, el padre le dijo mientras miraba que el cielo se oscurecía. Hijo, trabaja duro que nos queda poco tiempo. El niño le iba a preguntar por qué debía apurarse, pero no lo hizo porque comenzó a caer una fuerte lluvia. Ambos siguieron amontonando los sacos hasta que escucharon un gran estruendo. El agua del dique irrumpió en la pequeña villa. Pero el muro de los sacos de tierra les dio tiempo suficiente al hombre y al niño para escapar. Atravesaron un túnel que atravesaba la montaña donde el hombre siempre trabajaba. Y llegaron a una nueva casa más segura. Una casa que él había estado preparando para él y para su hijo. El niño finalmente había entendido lo que había estado haciendo su padre. Su padre no le dio juguetes, le dio un lugar seguro, no le dio lo que quería, le dio lo que necesitaba. Sabes, muchas veces no entendemos los planes de Dios. No obtenemos lo que queremos, pero Él, Él nos está obsequiando lo que realmente necesitamos. No te quejes hoy de los sacos de tierra. Dios está trabajando en tu futuro. Dios está trabajando para tu bien. Dios sabe por qué hace las cosas y eso es para beneficio tuyo. Así que, sé feliz con los sacos. Trabaja duro con ellos. Gozoso, gozosa. Y agradece a Dios y reconócelo en todos tus caminos. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada día, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Dale like y comenta el video si te ha gustado. Que tengas una gran mañana, tarde, noche, a la hora que estés escuchando este video. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. ¡Gracias!